Adelante, diputada Colombo. Sí, gracias, presidenta. Con relación a lo que acaba de señalar el colega preopinante sobre la relatividad, digamos, de este instrumento legal que es el presupuesto o relativizando el carácter de su naturaleza conocida como ley de leyes, la verdad es que no coincidimos con esa situación. Tal vez siendo oficialismo se cae en el vicio de creer que esto debe ser así, pero nosotros vivimos en una república, hay división de poderes, hay una función que le corresponde a este poder del Estado, el poder legislativo, que es la de, además de legislar, ejercer el control respecto de la ejecución, por ejemplo, del presupuesto de la provincia. Entonces, podemos coincidir en algunos aspectos respecto de la... Por eso justamente se contempla la autorización o se faculta al poder ejecutivo a reasignar partidas, a modificar partidas dentro de un esquema global de no alterar, de no modificar los gastos totales. Esto genera un margen de maniobra para cada jurisdicción ministerial o secretaría de Estado, pero dentro de un esquema de previsibilidad que permita realmente hacer un control de la ejecución de los recursos. Si no estamos perdiendo el tiempo, cerramos ya, bajamos el telón, nos vamos todos a nuestras casas y que haga el gobierno lo que quiera, le demos la suma del poder público, que administre como quiera, que asigne fondos a lo que le parezca mejor, según su leal saber y entender, sin consultar ni escuchar a nadie. No es así, estimado colega. Creo que nosotros tenemos esta función y la debemos ejercer. Primera aclaración. La segunda, respecto del estimado presidente de la Comisión de Hacienda, mire, yo he pedido informes en oportunidad de la visita del ministro Vélez y del contador Chipoletti, pedí, por ejemplo, al contador Vélez que me remitiera la modificación del destino del crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento, que inicialmente iba destinado a proyectos de carácter exclusivamente turísticos, y ahora sabemos que ha sido reasignado, se han respetado dos o tres proyectos originales, entre los cuales, afortunadamente, estaría el camino real en Framework 3Q, pero no he recibido respuesta de ese pedido de información formulado en la reunión plenaria celebrada en el recinto a la que asistió el ministro Vélez. Cuando vino el ministro, también le pedimos que nos diera la participación porcentual de cada ministerio en el presupuesto general de la provincia. Tampoco la remitió, por supuesto, a las planillas anexas de tal información, uno la puede sacar, y de ahí ver con preocupación que menos del 1% se asigna a carteras tan importantes como industria, comercio y empleo, a cada una, digamos, participan con menos del 1% sobre el presupuesto total de la provincia, con menos, reitero, del 1% de los recursos, los ministerios, incluidos nuevos ministerios, industria, comercio y empleo, inversión y desarrollo, minería, cultura y turismo, comunicaciones, secretaría de Estado de Gabinete. Y bueno, uno ve que a industria, comercio y empleo le dan menos de un 1% de participación en la torta general del presupuesto de la provincia, pero están creando un nuevo ministerio, el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Ministerio número 18, dicho sea de paz. Después tenemos ministerios que participan con entre 1 y 1,5%, muy importantes, agricultura y ganadería, ciencia e innovación tecnológica, planificación y modernización. Y así sucesivamente vamos a ver, por ejemplo, educación. Educación tiene una participación del 18%, y esto es inferior a lo que la ley de educación de la provincia de Catamarca, 5.381, dispone, cuando en el artículo, que en este momento no recuerdo su número exacto, establece que el presupuesto para educación no será inferior al 20% del presupuesto total de la provincia de Catamarca. Entonces, en educación estamos dos puntos abajo. Si le sumamos el puntito que le asignan a ciencia e innovación tecnológica, estaríamos en 19%, pero estamos incumpliendo una vez más, como lo ha hecho el gobierno del licenciado Jalil, lamentablemente, durante todo el año, con las disposiciones de la ley de educación 5.381, moviendo las piezas de niveles educativos y modalidades educativas, como módulos, digamos, de un rompecabezas que el arma como quiere, obviando las disposiciones de una ley como la 5.381, que refleja hacia el interior de Catamarca lo que reflejan todas las leyes de educación de las provincias argentinas que han sido sancionadas bajo el paraguas de una ley como la Ley Nacional de Educación, la Ley de Educación Técnica, la Ley de Financiamiento Educativo, que son normas dictadas, a su vez también bajo el amparo de las disposiciones del artículo 75 de la Constitución Nacional, que le dicta al Congreso la responsabilidad de legislar sobre la unidad, la estructura del sistema educativo en la Argentina, unificada. ¿Por qué unificada? Porque es la plataforma para la igualdad de oportunidades reales entre los ciudadanos, más allá de la condición social que sean. Esto no está siendo respetado. Entonces, bueno, yo por eso digo, tampoco pensaba hablar, como dijo el colega, pero me surge la necesidad de expresar estas ideas porque me queda, iba a decir algo sobre salud, pero estimo que la diputada Marisa Noblega lo hará mejor que yo. Yo les recuerdo solamente que presenté un proyecto de plan plurianual, de inversión en salud para adecuar a las demandas que han quedado visibilizadas respecto de la necesidad de reforzar la complejidad en el interior por esta pandemia. Todo eso ha quedado visibilizado, expuesto en su cara más brutal, las deficiencias del sistema de salud de Catamarca, sobre todo en el interior. Y para esto debe haber un plan plurianual de inversión en salud que atiende infraestructura, equipamiento, pero fundamentalmente recursos humanos, conectividad, tecnología, etcétera. Entonces, otra cosa, cuando vino el contador Chipoletti del ARCA, también le planteé yo personalmente que nos hiciera un informe respecto de la participación de las distintas actividades económicas en la recaudación del impuesto a ingresos brutos en nuestra provincia, no ha sido remitida esa información, incluso información remitida por la propia comisión no ha sido correspondida. Entonces, por favor, digamos, déjennos a la oposición manifestar nuestras posiciones. Si son disonantes en algunos aspectos, lo sentimos, pero es nuestra opinión y debe ser respetada. Y no por eso debe ser descalificada bajo el argumento de que, o bueno, lo tomamos demasiado en serio el presupuesto, cuando en realidad es una leicita así, así nomás como para cumplir un ritual, una formalidad, y luego que el poder ejecutivo haga conforme a su leal y saber y entender, disponga los fondos para acá y para allá como le parezca, no es así. No coincidimos con eso. Y tampoco coincidimos, con lo que se nos achaca, de que no hemos solicitado evacuar nuestras dudas en las diferentes reuniones, porque si lo hicimos, muchas dudas fueron evacuadas, otras no, pero no se preocupen. Nosotros somos una oposición responsable, y como ha señalado el vicepresidente del bloque, vamos a acompañar, porque queremos que el gobierno tenga presupuesto, y queremos que el poder ejecutivo también tenga un marco de referencia, como es la ley de presupuesto de la provincia, para poder controlar los destinos de los fondos, que son fondos públicos, que aportan los contribuyentes, y sobre los que el gobierno, el poder que administra, también en este caso, tiene el deber de administrar con transparencia, con ejecuciones, digamos, disponibles para nosotros en tiempo real. Todo eso dice el proyecto, vamos a esperar que se cumpla. Que no ocurre, con esto termino, que no ocurre lo que pasó este año, en el que hubo durante los prácticamente tres primeros trimestres del año, incumplimiento de las disposiciones de la ley de responsabilidad fiscal por falta de publicación en tiempo real de las ejecuciones presupuestarias. Esta es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, y esperamos que en el ejercicio 2021 esto no se repita. Además, por supuesto, nadie duda de la gravedad de la situación, de la severidad de la crisis social y económica, del aporte que debemos hacer todos los sectores políticos para sobrellevar esta situación, y para que salgamos adelante como provincia y como país. Para eso cuenten con nosotros, pero tengan, por favor, la capacidad de escucha, aunque lo que digamos no les guste. Gracias.